¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal El Príncipe Oculto. Mi gente, en este momento vamos a hacer un ritual para un costalito. Para un costalito, para que nos traiga la buena suerte y la abundancia. Y también nos sirve de protección, ¿ok? Eso lo vamos a hacer para traerlo todo el tiempo con nosotros, ¿ok? Este es bien sencillo. Esto lo pueden hacer cualquier día de la semana. No importa qué día, no importa la hora, solamente lo que importa. Como siempre les digo, hay que creer, hay que creer. Porque los rituales y todos los trabajos es magia, ¿ok? Entonces hay que creer en lo que estás haciendo. Hay que tener fe, hay que poner mucha fuerza y estar concentrados, ¿ok? No hacer los rituales si no estás concentrado, si estás pensando en hacer maldades, en estar enojado, en no sentirte bien físicamente. Te recomiendo que no los hagas en ese momento, ¿ok? Te recomiendo que los hagas cuando estés tranquilo, cuando estés consciente, cuando estés ya preparado para hacer este o cualquier ritual que tú quieras hacer, ¿ok? Solamente de este ritual es para esto, es para pues traer suerte, para traer abundancia y también nos va a servir de protección, ¿ok? Son cosas muy sencillas que tienen que tener en su casa, ¿ok? Porque muchas veces me dicen, es que no encuentro esto, ¿dónde lo encuentro? No lo tengo, ¿ok? Entonces traté de hacerles este, de este, este, este ritual es para que tengan todo en su casa, ¿ok? Es bien sencillo, pero no porque sea sencillo, como siempre les he dicho, no porque sea sencillo el ritual, sea, deje de ser fuerte, ¿ok? Todos los rituales son muchísimo, muy fuertes, por muy pequeños que se vean, pero si no le puedes, si no le pones la intensidad, la fuerza a creer, ninguno te va a servir, aunque sea el ritual, digamos, más fuerte de todos, ¿ok? Pero realmente todos los hechizos, todos los rituales son muchísimo, muy fuertes, ¿ok? Pues lo que vamos a necesitar para hacer este costalito de la buena suerte, vamos a ocupar tres cabecitas de ajo, así como estas, tres cabezas de ajo, ¿ok? Y después de esto, vamos a ocupar nada más, dos hojas, dos hojas de laurel, dos hojas de laurel, como las consigan, sean secas, sean verdes, y traten de conseguir las enteras, ¿ok? Porque pues a mí ya, de tanto que las uso, pues se van quebrando y todo, pero como yo los necesito para estarles haciendo también rituales, pues con estas mismas se los puedo enseñar el ritual como lo hagan. Y vamos a ocupar sal, sal. Si tienen sal de grano, de la más gruesa, es muchísimo mejor, ¿ok? Pero si no tienen, esta también funciona. Y aparte de eso, vamos a necesitar un costalito. Como pueden ver, estos yo mismo los hago, ¿ok? Son protecciones. Como les dije, son protecciones y también para la buena suerte y la abundancia, ¿ok? Yo mismo los hago, entonces ustedes mismos también pueden agarrar un pedacito de tela y coserlo y hacerlo, ¿ok? Un costalito de estos. Y aparte vamos a necesitar un papelito, un papelito en blanco. Ahorita les explico porque ya está escrito, pero tiene que ser un papelito blanco totalmente, un pedacito así como este, o un poquito más grande. Y ya que ustedes le hayan cortado las cuatro orillas para quitar las energías, como siempre les he dicho, para quitar las energías de terceras personas que lo tocaron, de la máquina, del acero que corta el papel, todo ese tipo de energías se las quitamos para que se quede la de nosotros. Y vamos a ocupar un marcador verde, ¿ok? Un marcador verde. Y ya que tengan todos los elementos, lo que necesitamos para esto, lo primero que van a hacer en el papel, lo primero van a poner a quien ustedes creen, ¿ok? Pueden creer en la Virgen María, pueden creer en Dios, pueden creer en la Virgen de Fátima, pueden creer en el santo que ustedes crean, ¿ok? Es lo primerito que van a poner arriba, el nombre de su santo, ¿ok? Y después de eso, en la parte de en medio, después de que escribieron el nombre de su santo, en la parte de abajo, van a poner un Padre Nuestro completo, ¿ok? Lo van a poner completo todo. Ya que se termina el Padre Nuestro, al final, al final, van a poner el nombre de ustedes completo, ¿ok? Su nombre completo. Después, ya que hicieron eso, ustedes empiezan a enrollarlo. Así. Lo enrollan. Ya que está enrollado, lo van a meter en el costalito. Así, que quede aquí adentro. Lo voy a abrir un poquito más aquí. Para que quepa el ajo, ¿ok? Ustedes lo pueden poner de a pedazo por pedazo, ¿ok? Yo lo voy a romper aquí, para meterlo todo completo. Pero ustedes lo pueden meter de a cabecita de ajo por cabecita, ¿ok? Ya que pusieron todo el papel aquí adentro, vamos a meter las tres cabezas de ajo adentro. Adentro. Así. Y después de esto, vamos a meter nuestras hojas de laurel. Recuerden, son nada más dos. Las vamos a meter aquí adentro. Con mucho cuidado, cuando las estén metiendo, que no se les quebren, ¿ok? Ya cuando estén adentro, si se quebran, no hay ningún problema. Pero ya están adentro, ¿ok? Ya que metieron las dos cabezas de ajo, lo que les falta, es que van a agarrar tres puñitos de sal. La que agarren con sus dedos. Así. Uno. Dos. Y tres. Así de sencillo. Y después de eso, ¿qué van a hacer con esto? Bueno, ustedes. Entonces, con hilo rojo, recuerden. Estos costalitos los van a hacer con puro hilo rojo, ¿ok? Y ya que están adentro, van a doblar esto y lo van a coser. Lo van a coser para que quede sellado. Y esto que está aquí, esto les va a traer suerte, suerte, abundancia. Y aparte de que los va a traer todo eso, van a tener una protección, ¿ok? Por malas energías, por personas que te quieren hacer daño, por envidias, ¿ok? Vas a tener una protección contigo. Y ya después de esto, lo que vas a hacer, ¿qué lo vas a traer? Lo vas a traer en tu bolsa, en tu cartera, en tu... donde tú puedas traerlo. Pero que lo traigas contigo, ¿ok? Si en una ocasión no puedes traerlo contigo, lo puedes dejar en el buro de tu casa, al lado de donde tú duermes, en tu cama. Pero al siguiente día, lo vuelves a meter a tu bolsa, a tu cartera, a donde tú lo puedas traer, ¿ok? Y si no traes bolsa, si no traes nada, lo puedes meter en tu ropa interior. Si vas a salir, lo pones en tu ropa interior, pegado a ti. Si lo vas a traer una mujer o algo, lo puedes traer por abajo de su brasier, por abajo de su ropa interior. Si no traen bolsa, si no quieren que alguien le vaya a tocar la bolsa, que vaya a abrirles la bolsa y lo vaya a tocar. Porque realmente esto, cuando lo hagan, no lo puede tocar absolutamente nadie. ¿Ok? Nadie. Que no digan, ah, mira, ¿qué es esto? Préstamelo. No, no. Porque si pasa eso, todas las energías y envidias y problemas que traiga esta persona te los va a mandar a ti. ¿Ok? Esto no lo puede tocar absolutamente nadie. Nadie. Si lo puede, si te lo llegan a ver en la bolsa o algo, ¿qué es eso? Ah, es algo mío ahí. Por favor, ahí déjalo, no lo toquen. Y ya. ¿Ok? Así es que háganlo, pónganle mucha fe, crean en lo que están haciendo y van a ver que les va a traer muchísimos, muy buenos resultados este costalito. Así es que no dejes de suscribirte, compartirle like, prender la campanita y ahí está mi número de WhatsApp por si necesitas algo de mis servicios. Me mandas un WhatsApp y en cuanto sea posible me comunico contigo. Sale. Muchísimas gracias. No dejes de seguirme en Facebook exactamente igual al Príncipe del Oculto. Nos vemos en otro video. Gracias.